Y vamos a recibir a cada una de las candidatas en su autopresentación. Comenzamos con la categoría Baby. Aspirante número uno. Y vamos a recibir a cada una de las candidatas en su autopresentación. Y vamos a recibir a cada una de las candidatas en su autopresentación. Y vamos a recibir a cada una de las candidatas en su autopresentación. Y vamos a recibir a cada una de las candidatas. Y vamos a recibir a cada una de las candidatas en su autopresentación. Y vamos a recibir a cada una de las candidatas en su autopresentación. Y vamos a recibir a cada una de las candidatas en su autopresentación. ¡Número 7! ¡Número 8! ¡Número 8! ¡Número 9! ¡Número 9! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Aplausos! ¡Aspirante número 10! ¡Señor Pedrozo empieza con... ¡Mérida! ¡Aspirante número 11! ¡Aspirante número 11! ¡Aspirante número 11! ¡Aspirante número 12! ¡Aspirante número 11! 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 Aspirado de número quince Buenas noches Venezuela, Sofía Fernández, ocho años lunes Caminata número dieciséis Muy buenas noches, mi nombre es Carley González Tengo el programa de sanar y te presento a tu asamblea del salón Y recibimos a la última candidata en la categoría bikini Número diecisiete Buenas noches Venezuela, Sofía Fernández, ocho años lunes Llamando nuevamente en el escenario a todas las aspirantes en la categoría bikini ¡Gracias! 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 Y hacemos la entrega de estas categorías, las primeras bandas especiales Mi interés es... ¡Mini Ganta! En la bata, Mini Venezuela Turing Ball. ¡Felicidades! Ahora tiene el número de conocer a Mini Interactiva. ¿Quién es el público? Mini Interactiva es... ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Mini Venezuela es tu mismo! Despedimos a las ganadoras en la categoría Mini con un fuerte aplauso. ¡Felicidades! 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 Aspirante Número 2 Carián es marchando De año en Bolívar Aspirante Número 3 El Mar de Esa 13 años ¡Vamos! Aspirante Número 4 El Mar de Esa 13 años ¡Vamos! El Mar de Esa 13 años Marisa Bermán 13 años ¡Vamos! Vendo Maduro Aspirante Número 5 ¡Vamos! 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 Áspirante número 6. Médel Rosales, 11 años, Lara. Áspirante número 7. Médel Rosales, 11 años, Lara. Áspirante número 8. Áspirante número 8. Médel Rosales, 11 años, Lara. Médel Rosales, 11 años, Lara. Médel Rosales, 11 años, Lara. Áspirante número 8. Médel Rosales, 11 años, Lara. 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 Y para finalizar esta categoría 20, recibimos al asignante número 10. ¡Gracias! ¡Gracias! Y en este momento vamos a entregar las bandas especiales a Printing Internet y Printing Interactiva. Printing Internet es... ¡Arabua! Printing Interactiva es... ¡Falcón! ¡Las despedimos con un fuerte aplauso! Y también un fuerte aplauso para las ganadoras de las bandas especiales. Y mientras las chicas se cambian para su segundo desfile, es momento de conocer al jurado calificador de esta noche que tienen esta difícil tarea de coronar a la nueva parte de esta noche. ¡Las despedimos! Y empezamos, nuevamente recibimos, en nuestro concurso a la hermosa Casey Sallago, en Venezuela 2016. Gracias. Gracias. ¡Gracias por las Seat castellas!! ¡Suscríbete a tuite! ¡Gracias por ver elirenitante bus blanco!